La Secretaría de Salud del Estado de Puebla dio a conocer que ya son dos las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 en lo que va de este 2024. El primer caso fue el de un masculino de 71 años de edad que no contaba con el esquema de vacunación y además presentaba problemas de hipertensión. La segunda persona era un hombre de 43 años de edad que sufría de diabetes y una enfermedad crónica renal. En más información, se dio a conocer que la Junta Especial Número 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cerró sus puertas por tres días debido a un incremento en contagios de COVID-19 al interior de la instancia. La Secretaría del Trabajo de Puebla dio a conocer la situación a través de un comunicado. Las actividades quedaron suspendidas y se prevé sean retomadas el próximo lunes 29 de enero.